El cafecito es una aplicación que surge en el año 2020 y la realizó un argentino. Esa es la gran noticia que tenemos de todas las empresas que surgen en Argentina. Bueno, esta es una de ellas. Damián Catanzaro es el joven programador que trabajaba antes en Mercado Libre. También estuvo trabajando como desarrollador en Garbarindo. Decidió un día publicar en Twitter diciendo, che, ¿y si yo armo una aplicación en la cual las personas puedan colaborar en pos de un proyecto? Que no es algo nuevo porque, a ver, ya veníamos y lo hemos charlado en muchas oportunidades con proyectos como Ideame, que vos podés cargar tu idea de negocio y que la gente pueda hacer un financiamiento colectivo. Lo que dijo él, dice, che, ¿y si armo una especie de financiamiento colectivo que se llama Cafecito? Entonces la gente te puede ir colaborando con Cafecito. Vio que todos decían, che, está buena la idea, está buena. Bueno, se lanzó a armar esta plataforma que estamos viendo ahí en pantalla donde desde 50 pesos, que es el valor del cafecito, una persona te puede dar como una donación, o te puede, sí, dar una donación. O sea, ayudarte a vos en un proyecto en el cual estés. Puede ser de cualquier tipo. Obviamente que en las reglas y condiciones lo único que ellos no permiten es pornografía. Pero, nada, hay de todo tipo de contenido. Y lo que tiene de bueno es que, a ver, se ve mucho en Twitter o en Instagram también, che, tengo esta idea, o algunas personas que hacen servicios como freelance, dicen, che, puedo pagar a través de Cafecito, y entonces vos vas abonando a través de Cafecito. A mí me pasó que hay un usuario de Twitter que sigo mucho, que habla de una forma graciosa de arquitectura, que va poniendo casas de ejemplos que están mal hechas. Y me pareció muy copado eso, y él tiene la forma de colaborar con él, para que pueda seguir haciendo una forma de estar ahí con él, de tener los cafecitos. Y vos le podés dar uno, dos, tres, cuatro, cinco cafecitos, todos los que vos quieras. El valor de cada uno es de 50 pesos, o si no, cada persona le puede estipular el valor que desee. De decir, che, mi cafecito vale 500 pesos. Bueno, entonces de ahí se puede partir. Yo vi en alguna actividad o alguna iniciativa solidaria también, que pedían que la gente ayudara a colaborar con un cafecito. Claro, tal cual. Sirve para las ONG, como vemos ahí en pantalla, de la web, en la plataforma, también para tener en cuenta que la web es cafecito.app, cafecito.app, es el sitio web. No tiene aplicación, solamente es por sitio web. Y surge también para que las ONG y diversas campañas solidarias puedan recaudar fondos. Es una de las formas en las cuales este joven, Damián, pudo lograr, digamos, que estas ONG empiecen a tener ingresos. Uno dice, che, ¿y cuál es el modelo de negocio de la empresa esta? Bueno, ellos cobran el 5% por cada cafecito de lo que se lleva. Es decir, de 50 pesos, se lleva el 5% de comisión, por así decirlo. El año pasado ya tenían 200.000 usuarios. Sí, 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 la verdad que sí. Y el año pasado ya tenían 200.000 usuarios, estaban viendo ya la expansión a otros países de Latinoamérica, viendo la integración con formas de pago como PayPal, porque ahora vos podés pagar por Mercado Pago o otras tarjetas, pero bueno, ellos, la gran salida del mercado es cuando podés meter a PayPal en el medio, que ya te hace global. Entonces, cualquier persona del mundo puede hacerte un pago. Así que esas son buenas opciones para aquellos que, sobre todo aquellos que trabajan como freelance, les permite poder tener una forma de acceder a ingresos de otra forma. Y a través de las redes sociales, che, empezás a tener muchos seguidores en Instagram, en Twitter, empezás a generar contenido de interés, porque al fin y al cabo el contenido sigue siendo el rey. Y es ahí donde la gente le llama la atención. Y a partir de ese momento dice, che, bueno, yo quiero colaborar con esta persona porque la verdad que está bueno en lo que hace. O sea, no le vende, no vende un servicio. Vos no pagás por un servicio a través de esto, sino que haces una donación. Hay de las dos formas que le explican. O sea, vos podés decir, che, a mí me pueden pagar mi trabajo con cafecito. Eso está vinculado con la cuenta de Mercado Pago de cada uno, así que te ingresa y después cuando vos lo querés retirar, bueno, eso está todo marcado por la FIPA, así que nada, eso está todo en blanco. ¿Y hay una que se llama Matecito también? Matecito también, Matecito también es una. Y yo no sé si se acuerdan que esto, a mí me llamaba la atención cuando surgió el nombre. ¿Se acuerdan de hace cuatro o cinco años que en los bares vos podías dejar Pago un café para otra persona? De ahí surge toda esta movida, porque en verdad es como una movida solidaria, que vos decís, che, que alguien te done, que te esté pagando por algo, bueno, es por ahí, me acuerdo que el logo era Naranja, que era un logo Naranja que tenían los bares. Nada, bueno, o sea, tenemos todas estas aplicaciones que sirven para lo que sería el financiamiento colectivo, porque yo puedo decir, che, tengo esta idea, la quiero hacer, necesito X cantidad de plata, me pueden pagar con cafecitos. Y esta es una forma de tener más ingresos. Interesantísimo el tema, Marito. En la próxima, te quería plantear otro tema que también me preguntaron el otro día, yo lo estaba buscando a ver si le encuentro la consulta que llegó después de que hablamos nosotros, sobre si alguien puede, si te roban el teléfono, ¿pueden sacarte la plata que tenés en tus cuentas bancarias? Vos que tenés amigos que son especialistas en seguridad. Si alguien te roba... Sí, 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 lo podemos hablar, pero sí, si no tenés todas las cuestiones de seguridad marcadas dentro de tu celular, tranquilamente pueden acceder a todo. ¿Aún sin tener tu clave, por ejemplo? No, si tenés la clave, perdón, si tenés la clave, si no tenés cargado las claves, no, no vas a poder cargar. Pero a ver, decía, generalmente uno de los principales errores que comete la gente es de estar... Viste que vos tenés un bloque de notas. Sí, y no se ha tratado todo. O preestablecido. Tal cual. Ese es uno de los principales errores que hay en lo que es el robo de celulares, que la gente deja cargado todo, de algún modo está guardada la contracelta. Yo estaba por poner una clave con el ojo, viste que solamente te habilita, pero como no tengo plata en las cuentas, no es para el santo botón. Marito, nos vemos la próxima. ¡Gracias!